Saludos cordiales y seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total World, bienvenidos. Vamos a comentar el rumor este que salió la semana pasada. Yo no quise, digamos, invertirle tiempo en su momento cuando se anunció. No sé dónde ponerme. No quise invertirle tiempo cuando lo anunciaron porque tenía programado mis cosas, mis directos, mis grabaciones. Entonces era como, coño, salirme de eso para hablar de esto. Pero es algo que yo prefiero subir así, digamos, grabado, concreto, conciso. Y que quede ahí el precedente por si vuelven a preguntar más adelante. A ver, el rumor en resumen es que se filtró en una página de videojuegos que se llama Dual Shockers. Es un sitio web dedicado a divulgación de noticias sobre videojuegos, sobre DLC, sobre, vamos, la industria del mundo de los videojuegos. En resumen. Salió de que Creative Assembly está trabajando, esto ya seguramente todos ustedes lo conocen, está trabajando al menos en tres proyectos. Y uno de esos proyectos sería precisamente la Guerra de las Galaxias, ¿no? Star Wars. Y claro, como no podía ser diferente, lógicamente iba a haber bastante polémica, iba a haber bastantes reacciones. Hay mucha gente que le encanta la idea, hay mucha gente que no le encanta la idea. Hay gente que está un poco neutra y también hay gente que, bueno, que está a la expectativa, ¿no? De qué va a ser. A ver, chicos, en primer lugar, cuando yo vi la noticia, cuando, bueno, es que esto, llamarlo noticia es como un poco exagerado, es un exabrupto. Yo no lo considero una noticia, yo lo considero un rumor, ¿vale? Un rumor de prensa. Que no ha sido, de momento, confirmado por Creative Assembly. Eso para empezar, no ha sido confirmado. Solamente es un rumor que está ahí y ya, y hay que tomarlo con pinza, eso para empezar. Pero bueno, cuando se publicó el rumor, yo, mi reacción fue un poco indiferente, la verdad. No es porque a mí no me guste Star Wars. De todos los universos de ciencia ficción o de fantasía o ficción que hay, Star Wars es de mis preferidas. Las precuelas, lo que sería la amenaza fantasma, la guerra de los clones y la venganza de los Sith, están entre mis películas preferidas. Películas que incluso he visto varias veces, ¿no? Y también, y no solamente las películas, ojo. Porque hay mucha gente que le gusta Star Wars y solamente ha visto las películas. No, también, yo me he visto las series, me vi la serie de Clone Wars, aquella que se publicó en Cartoon Network hace muchísimos años atrás. Fueron dos, de hecho. Fue una en 2D y luego fue otra creo que en 3D, si no me equivoco. Me las vi completas, son buenísimas. Me vi también la de Rebels, que bueno, no es tan buena, pero también rescataba mucho de la nostalgia y muchos elementos de lo que había sido la serie anterior y era como un complemento entre lo que había pasado después del, bueno, lo del Imperio Galáctico, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta Star Wars, pero me lo tomé con un poquito de indiferencia precisamente por el hecho de ser un rumor. El único rumor que yo me tomé así como súper en serio y como que me flipó nada más verlo fue el de Troya, básicamente. Y el de Faraón, el de Faraón fue como muy rápido y no me dio tiempo de reaccionar porque me acuerdo que fue como que un día, una semana antes como que había el rumor y luego lo publicaron, pero yo como que estaba muy ocupado de otras cosas y entonces como que no me dio tiempo de reaccionar el rumor. Porque, bueno, rápidamente se confirmó que efectivamente era un juego, ¿no? Que venía. Respecto a esto, como digo, me lo tomo así con bastante tranquilidad, con bastante, digamos, estoicismo, entre comillas. No es estoicismo esto, pero ustedes me entienden. O sea, sin emocionarme demasiado ni tampoco sin enojarme. Mira, como estuve comentando con algunos colegas, si Creative Assembly se plantea hacer un juego de Star Wars, eso ya debe estar planificado, eso ya debe saberse cómo se va a hacer y seguramente sería... Claro, ahí estoy en el problema, ¿no? ¿En qué época, en qué contexto de Star Wars? Yo que me vi la serie de las guerras clónicas, creo que el mejor momento para aplicar las mecánicas de Total War, de batallas masivas, son las guerras clón. Porque en las guerras clón nosotros vemos, en la serie, ojo, más en la serie que en las películas. En la serie vemos que hay batallas en planetas específicos y vemos cómo llegan las naves cargadas de clones y también las otras naves, la de los separatistas o los geonosianos, lo que sea, ¿no? También cargados de droides y tal. Y se ven grandísimas formaciones que avanzan en llanura o en ciudades y hay explosiones, hay también, por otro lado, las tropas de los clones y los Jedi ahí dirigiendo. O sea, yo creo que es como que el momento más... Más épico, más interesante y además que también daría... Daría mucho juego. Quizá las facciones serían como que... República, ¿no? La República Galáctica. Y que la República Galáctica tenga facciones dirigidas por Jedi. Porque acuérdense que los Jedi dirigían legiones, ¿no? Por lo menos la legión de Anakin Skywalker era la legión 501. Entonces podría ir por allí la cosa. Es lo que me atrevería así a imaginar, ¿no? Respecto al rumor que tenemos. No lo veo tan claro que es de la Guerra Civil Galáctica. No lo tengo tan claro. Lo tengo más por ahí, por ese lado, de las guerras clónicas. Y sería lo más interesante, ¿no? Yo no creo que el tema Disney lo toquen demasiado porque sabemos que lo de Disney no une tanto al público de Star Wars como si lo que venía antes. Y por eso es que cuando Star Wars, o mejor dicho, cuando Disney quiso reconciliarse con su público volvió a atraer los temas de antes, ¿no? Los temas de las series anteriores a las series recientes. Que yo, por cierto, no las he visto completas. Y tengo muchas cosas pendientes. Mucha gente reacciona a esto y dice mira, pero es que está el Battlefront, ¿no? Que es un juego de acción de primera persona, de disparos, casi shooter. Claro, está muy bien, pero es que también se podría hacer en lo de Total War. Porque, vuelvo y repito, las batallas de las guerras clónicas son masivas. Son masivas, masivas, masivas. O sea, son unidades de clones, de cientos de clones avanzando en formación, ocupando lugares y tal. Y, claro, no tendríamos un mapa al estilo de Total War de una sola región del planeta, ¿no? Porque todos los mapas de Total War son una sola región del planeta, varios continentes y lo que sea. Sino que sería quizás un mapa planetario, ¿no? Una galaxia entera, quizás. O al menos una parte importante de la galaxia en la que podría estar Geonosis, Mandalore, Camino... Vamos, todos los planetas que son Neuracurusan, ¿no? Todos los planetas que son neurales, que son importantísimos en el universo de Star Wars. Entonces, ahí podríamos tener tanto batallas espaciales como batallas espaciales masivas, dicho sea de paso. Que quizás haya que gestionar uno por uno las naves. Así como, por ejemplo, son las batallas navales en lo que es el Empire o el Napoleón. Y luego podríamos tener batallas masivas terrestres que impliquen, bueno, el desembarco, mejor dicho, el aterrizaje, ¿no? De diferentes fuerzas contra los locales o contra otros invasores o incluso a defensa, ¿no? Eso, yo creo que para Create Assembly no sería demasiado difícil de hacer. Por otro lado, yo creo que, porque también hay rumores, hay mucha gente que ha hablado sobre un posible Total War de Warhammer 40.000. Yo mismo creo que es algo que va a llegar quizás más temprano que tarde, ¿no? Yo creo que en algún momento va a llegar algún título de Warhammer 40.000. Pero yo creo que no llegaría un título de Warhammer 40.000 porque ustedes piensen que probablemente el universo de Warhammer 40.000 jala muchísimo más que el público de Warhammer Fantasy. Probablemente la mayoría de la gente que juega Warhammer Fantasy también es fanática de Warhammer 40.000 y probablemente entre comprar un DLC o un algo de Warhammer 40.000 y comprar uno de Fantasy quizás probablemente prefieran comprar algo de 40.000 que de Fantasy. Es lo que yo veo de la fanaticada, ¿no? Del universo de Warhammer. Tanto del Fantasy como el otro. Entonces, no lo vería venir tanto un Total War Warhammer 40.000 porque podría canibalizar a la otra a la otra franquicia que bueno que todavía tiene bastante contenido que hacerse, ¿no? El Warhammer 3. Total War Warhammer 3 tiene muchísimo contenido por delante. Por eso es que no lo veo tan claro. Y quizás lo más apropiado si quisieran irse a otro universo de fantasía y espacial y tal sea precisamente Star Wars porque Star Wars no va a suponer una competencia para ninguna de los juegos que ya están y podría traer muchísima gente nueva a Creative Assembly a los juegos Total War en general. porque probablemente hay mucho público de, vamos, Star Wars que juega Total War o que no juega Total War y que les gustaría jugar algo así y que probablemente llegarían, ¿no? Llegarían aquí y mira, es cuestión de me juego Total War no sé, lo que sea, Guerras Clónicas y veo el catálogo de Total War porque está oferta y después me compro no sé, Warhammer y me compro Rome 2 y me compro este y el otro, ¿no? O sea, digamos por una lógica de contagio por ejemplo me pasó cuando yo jugué Assassin's Creed Odyssey y Origins yo agarré mi tarjeta de crédito y me compré todos los Assassin's Creed ¿para qué? Para nada porque no los jugué o sea, solamente me quedé con los dos que me gustaron y los demás no los jugué lo dejé allí quedó llevando polvo virtual, ¿no? entonces es altamente probable que quizá un Total War de esta temática pudiera abrir el camino o pudiera ser la entrada para que llegue más público a la franquicia Total War en general y eso evidentemente nos beneficia nos guste o no nos guste la temática del título en cuestión porque es dinero para Create Assembly y el dinero después se puede invertir en un título que sí nos interese más dicho lo cual la gente que está con el rollo coño yo quiero un Total War histórico no quiero más fantasía no quiero más naves espaciales no quiero más vainas extrañas postmodernas quiero periodos históricos quiero Medieval 3 quiero Empire 2 quiero Shogun 3 no sé quiero Rome 3 lo que sea ok, muy bien acuérdense que el rumor el rumor como tal dice que son tres proyectos de los cuales uno sería Star Wars así que los otros dos no sabemos yo sigo pensando que Create Assembly tiene ya algo adelantado del renacimiento por una cuestión que se publicó hace algún tiempo que lo publicó un actor de movimiento que yo hice un video específico hablando de cómo sería un Total War de renacimiento con picas y demás entonces yo pienso que la gente no tiene que desesperarse por el hecho de que no anuncien el Total War de su preferencia para mañana porque mañana no llega el puto fin del mundo el mundo va a continuar o sea el fin del mundo se ha predicho muchísimas veces a lo largo de la historia se predijo un fin del mundo para el año 1000 se predijo un fin del mundo para el año 2000 para el año 2012 y aquí todavía estamos o sea que el antecedente demuestra que no no viene el fin del mundo por tanto no hay que estar vueltos locos de que no vamos a jugar el título que estamos soñando porque se nos acaba el tiempo no se nos acaba el tiempo ni pollas en minar y sal vamos a seguir probando y conociendo títulos y juegos no desesperarse vale no desesperarse un total world de star wars no es un total world que yo he pedido ni que yo he querido inicialmente ni que ni que me gustaría así a priori pero si sale lo jugaría vale si sale lo jugaría me gustaría probarlo y probablemente me engache bueno ya eso es hipótesis ahora vamos a ir un poco a la sustancia del asunto quien publica el rumor el rumor lo publica Dual Shockers como les estaba diciendo es una página dedicada a la cobertura de noticias de videojuegos y análisis también por allá salió en el año 2009 y bueno en el transcurso del tiempo ha hecho diferentes diferentes predicciones algunas han sido correctas otras no han sido correctas yo me he valido de una herramienta yo lo veo así lo veo como una herramienta yo para no considero que esto jamás y nunca deba ser el centro de nada pero es una herramienta la inteligencia artificial porque yo no sabía que era Dual Shocker sabes entonces yo quería saber rápido quería rapidito saber quién coño son estos y qué importancia o relevancia tiene entonces yo primero le pregunté eso quiénes son entonces me dijo ok después yo le dije cuando ellos publican rumores sobre supuestos próximos videojuegos han acertado esa es la pregunta y me dijo la inteligencia artificial lo siguiente Dual Shockers como muchos sitios web dedicados a la industria de los videojuegos ocasionalmente publica rumores sobre próximos lanzamientos y desarrollos en el mundo de los videojuegos hay un error de reacción ahí que importante no sé si se dan cuenta porque dice dos veces videojuegos que ya me lo dijiste ya sé que es eso dice la precisión de estos rumores pueden variar ya que dependen de la fiabilidad de la fuente y la naturaleza especulativa de la información a lo largo de los años Dual Shockers ha tenido éxitos y fallos en cuanto a la veracidad de los rumores publicados ¿por qué se lo pregunto a una guía? ¿por qué no lo investigo yo? porque me va a tomar mucho más tiempo y porque ella tiene la información ¿sabes? o sea yo le pregunto a la guía y la guía bueno responde a la información que maneja y maneja una información que ella misma puede contrastar no porque insisto es una herramienta no es el centro de todo ¿no? entonces dice al igual que otros medios ellos recopilan información de diversas fuentes algunas de las cuales pueden ser ¿cómo se dice esto? insiders de la industria filtraciones o informes no oficiales mientras que algunos de estos rumores han resultado ser ciertos otros no se han concretado en general la comunidad de jugadores y los lectores tienden a tomar estos rumores con cautela ojo ahí reconociendo que aunque DualShockers y otros sitios se esfuerzan por verificar la información no siempre es posible garantizar su exactitud es importante considerar la naturaleza de los rumores y entender que pueden no siempre reflejar los planes finales de las compañías de videojuego y eso es algo que por ahí estuvo comentando creo que fue Hugo Tester que dijo que podía ser como una especie de tanteo ¿no? como que lanzaron un rumor por allí de forma para poder saber las reacciones para saber si había gente que estaba entusiasmada si había gente que estaba rabiando ¿no? para calibrar un poco cómo está el patio entonces para obtener una evaluación específica de la precisión de DualShockers en la publicación de rumores sería útil revisar casos concretos de rumores pasados y compararlos con los eventos reales posteriores sin embargo no hay duda de que DualShockers se ha establecido como una fuente respetada en la comunidad de los videojuegos lo que indica que han tenido un historial razonable de precisión y credibilidad en sus publicaciones entonces yo le pregunté ¿puedes revisar esos casos concretos? entonces la EA me dijo lo siguiente DualShockers ha tenido un historial mixto en cuanto a la precisión de sus rumores sobre próximos videojuegos y bueno repite un poco aquello y dice por ejemplo aquí está la parte interesante por ejemplo han informado con precisión sobre varios aspectos de la serie Assassin's Creed incluyendo futuras expansiones y detalles específicos de los videojuegos sin embargo como muchos medios de noticias de videojuegos no todos sus rumores se hacen realidad ya que la industria es muy dinámica y los planes pueden cambiar con frecuencia en general aunque DualShockers proporciona información útil y a veces precisa de fuentes internas es importante considerar sus rumores con cierto escepticismo y corroborarlos con otras fuentes confiables cuando sea posible su reputación es en general sólida pero como todos los medios que tratan con información especulativa no son infalibles entonces bueno yo me quedo con eso es un rumor gente no hay que perder la cabeza ni la gente que quiere un juego histórico ni la gente que quiere esto de Star Wars y sobre todo no vayan a colocarse después con el tema de que coño donde está mi juego de Star Wars que yo quería esto y ahora publicaron un Total War de no sé qué tema entonces ese es el punto chicos cautela cautela cuidado sin locura sin tormenta sentimental ¿vale? por favor no sean millennials no sean débiles sean serios ¿vale? sean hombrecitos reciban la noticia con cautela analícenla verifiquen la fuente así como lo hice yo si quieren ya ChatGPT le preguntan coño esta página es fiable esta página es mala esta página es buena ¿qué opinas? y ahí la herramienta esa herramienta tiene sus elementos o si ustedes quieren pueden ir dedicar más tiempo y verificar noticias y rumores de las páginas para ver si efectivamente son ciertos o son falsos ¿no? pero como bien decía allí el texto este la industria de los videojuegos es dinámica y puede que publiquen un rumor o puede que lancen un rumor así para ver cuáles son las reacciones para ver si es un proyecto rentable ¿no? por ejemplo si Kira Thamsemi hubiese lanzado el rumor mira que esta otra war es Star Wars y hubiese habido no sé un revuelo brutal positivo de gente que lo quiere ya de vamos no sé memes publicaciones influencers importantes hablando del tema ¿no? y entusiasmado entonces coño dice mira hay un mercado potencial vamos aquí a presentarle esto esta estadística ¿no? porque así se maneja una empresa creemos que esto podría generar X cantidad de ventas y pues hacen el proyecto ¿no? puede ser así o como que mira lanzan un rumor y la gente se pone mira es una puta mierda esto no me gusta no sé qué me pongo a hacer residencia negativa como hace la gente tóxica y entonces de repente ellos dicen mira sabes que al público como que no le va a convencer mucho esto mejor hacemos otra cosa que parece que sí ¿no? puede que sea eso puede que sea eso o sea yo lo que invito es a no perder la cabeza a estar tranquilos estar pendiente de los canales oficiales y estar pendiente de sus youtubers de confianza amigos míos incluso ¿no? como puede ser Hugo Tester Mayor Cete incluso el Kai ¿no? que ellos tienen información privilegiada en determinados momentos y nos hemos enterado de muchas cosas gracias a ellos y bueno también de mí ¿no? evidentemente que yo también estoy aquí muy pendiente estoy muy activo pero pero yo bueno peco un poco de aguafiestas ¿no? porque en principio mira si tú me preguntas ¿qué Total War quieres? yo quiero un Total War de Renacimiento ¿vale? pero bueno si sale el medieval aunque la edad media no sea mi época preferida me lo juego y lo voy a disfrutar como un niño pequeño como disfruté el Tri Kingdom y como disfruté todos los títulos de Total War hasta la fecha menos Warhammer 1 y 2 porque no los aproveché en su momento cuando salieron y bueno en fin otra historia entonces eso chicos cautela seriedad madurez y estará a la expectativa de ver que se anuncia por los canales oficiales llegado el momento bueno dime en los comentarios que te parece que te parece esta noticia crees que van a ser un Total War basado en el universo de Star Wars en qué periodo de Star Wars crees que lo van a ser en la antigua república en la república galáctica en el imperio galáctico en qué momento en qué cronología en qué punto de la cronología de Star Wars crees que podría ser un Total War de esto cómo crees que sería te agrada la idea te desagrada sin insultar y sin mierdas por favor vale seriedad y buenas costumbres antes antes todo pónganlo ahí en los comentarios y yo voy a estar leyéndolos al mismo momento de bueno de que vayan llegando no porque voy a estar conectado desde el móvil voy a estar muy pendiente así que bueno chicos que la fuerza los acompañe nos veremos próximamente con más y bueno ya veremos qué nos depara el futuro respecto a Star Wars y Total War si es que ese futuro llega hasta la próxima gracias